Nivel 5. Clase 19. Derechos legales de los demonios. Cristo Libera presenta Derechos legales de los demonios Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Derechos legales de los demonios. ¿Qué derecho legal tiene ese... ...mono que está ahí en esas personas? El cual entró. Uno puede arreglar eso. Y ya, aquí está ese derecho legal. Se expulsa el demonio en el nombre de Jesucristo. Más fácil. O sea, mucho más fácil. Entonces, es importante siempre eso. Uno le pide siempre al Espíritu Santo de Dios, Siempre pedirle dirección al respecto. Para poderlo solucionar. ¿Ok? A veces, no analiza... A veces se nos revela... ...que tiene esa persona... ...de modo de estar ahí. O... ...la persona no dice. Dice, bueno, la verdad es que yo empecé... ...así fue este problema... ...desde que yo empecé... ...vi calcularmente la edición. Dice, ah, entonces la voy a entrar por ahí. Empezó el programa por ahí. Entonces, uno buscando la clave. O, como ustedes ven, en el formulario que tengo yo... ...ahí dice... ...preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas ahí. Y la persona dice... ...todo un pecado, preocupación en pasado... ...esas cosas ahí. Y... ...esas son puertas que entra al demonio. Entonces, ya uno sabe que el derecho legal... ...tiene ese demonio haber entrado ahí. Son abortos, son peleas... ...un disgusto, lo que sea. Hay una maldición. Ya uno sabe. Ustedes fácil, no arreglar eso. Eso siempre. Cuando usted está en su liberación a alguien... ...el demonio fuera, el demonio no se quiere ir... ...hermano, paren la liberación... ...con calma... ...y miren porque algo lo aguanta. O sea, una brujería, un pacto, lo que sea. Algo lo aguanta. Mejor con calma. La liberación no es de carrera. Esto es clave. La liberación no es de carrera. Esto es con calmita. Con calmita. Esto es espiritual con calmita. O sea, yo a veces he tocado... ...que la persona ha ido... ...un cuarto hora, empiezo a hacer la liberación... ...el demonio ni se manifiesta. Y sé que aparece que demonios hay. Hay algo raro. Y entonces la persona yo paro aquí... ...mira de ganar. Por favor, mire que recuerde usted... ...que arregle su vida o cualquier cosa. O lo vemos tal día. Y ya que ya usted haga esto. Y vemos acá. Entonces, después la persona viene... ...a dos, tres, cuatro, cinco días. El día que le diga yo... ...ya la persona ha arreglado más cosas... ...con el Señor. Ha pedido perdón... ...a mitad de la gente. Y luego ya... ...fácilmente el demonio se manifiesta... ...y se va en la liberación. Ha pasado muchas veces. ¿Sí o qué? Así que cuando usted hace una liberación... ...caí siempre el problema... ...no es la persona que hace la liberación... ...no es el problema de él... ...que el demonio no se va o algo así... ...sino es porque la persona... ...hay algo... ...hay una persona... ...que no ha arreglado con el Señor... ...con Jesucristo... ...o algo pasa... ...que no le haga ese demonio. Entonces... ...eso es clave... ...eso es clave... ...me imagino que el factor... ...Luis tiene la experiencia en él... ...a respecto... ...y también el factor... ...también tiene experiencia en ese aspecto... ...cuando el demonio que no se quieren... ...no se quieren ir... ...no se quiere manifestar... ...porque algo lo aguanta... ...son derechos legales que hay... ...aunque el demonio se quiera ir... ...pero eso lo aguanta... ...eso lo aguanta... ...pero usted no quite eso... ...no se va a ir... ...se efectivamente... ...eso es clave... ...para que no luchen ustedes... ...con nada así... ...nada parecido así... ...el tratado corriente... ...entonces le dicen... ...en la palabra de Dios ahí... ...no dice... ...derecho legal... ...pero da implícito... ...ok... ...cuando uno peca... ...el derecho legal... ...entra un demonio... ...eso lo quiere decir... ...en Mateo 18... ...ahí está el caso... ...Mateo 18... ...capítulo 18... ...el de la persona que le debía... ...que le debía la parábola... ...el deodor injusto... ...que esa persona le debía... ...al rey... ...incluso lo voy a leer acá... ...lo voy a leer acá... ...el pasaje incluso... ...el pasaje está hablando del perdón... ...entonces el perdón... ...hay que perdonar... ...un derecho legal... ...si no perdonamos... ...un derecho legal al demonio... ...hasta ahí... ...el perdón es clave... ...entonces el pasaje está hablando del perdón... ...pero se aplica... ...en... ...si no fue analizado... ...se aplica... ...a lo que estamos hablando del tema... ...entonces... ...dice la palabra de Dios que... ...en capítulo 18... ...versículo 23... ...dice... ...hablando de Jesús... ...no digo hasta siete... ...sino hasta aún... ...hasta setenta veces... ...hace siete... ...pero le preguntó... ...hasta cuándo tenía que perdonar... ...a su... ...a su hermano... ...entonces eso dice... ...y comenzando a hacer... ...dice Jesús... ...hablando de la parábola... ...por lo cual... ...el reino de los cielos... ...es semejante a un rey... ...que quiso hacer cuentas... ...con sus siervos... ...y comenzando a hacer cuentas... ...le fue presentado... ...uno... ...que le debía... ... diez mil talentos... ...a este... ...como no pudo pagar... ...ordenó a su señor... ...venderle... ...a venderle... ...y a su mujer... ...e hijos... ...y todo lo que tenía... ...miren eso... ...no solamente... ...eh... ...venderlos solamente a él... ...sino también... ...afecta... ...a su mujer... ...e hijos... ...y todo lo que tenía... ...analicen eso... ...pero ustedes van a hacer... ...liberación... ...para que se le pagase... ...la deuda... ...entonces aquel siervo... ...postrado... ...le suplicaba... ...diciendo... ...señor... ...ten paciencia conmigo... ...y yo te lo pagaré todo... ...el señor de aquel siervo... ...movido a misericordia... ...le soltó... ...y le perdonó... ...la deuda... ...¿ok? ...pero saliendo aquel siervo... ...alló a uno de sus consiervos... ...que le debían... ...cien denarios... ...apenas cien... ...a él le debían... ...veinte mil... ...tos lo perdonó... ...apenas cien denarios... ...y haciendo de él... ...le abogaba diciendo... ...págame lo que me debes... ...entonces su consiervo... ...postramos a sus pies... ...le abogaba diciendo... ...ten paciencia conmigo... ...y yo te lo pagaré todo... ...más él no quiso... ...sino fue... ...y le echó en la cárcel... ...hasta que pagase la deuda... ...viendo sus consiervos... ...lo que pasaba... ...se entretecieron mucho... ...y fueron y refirieron... ...y refirieron a su señor... ...todo lo que había pasado... ...entonces... ...ahora miren esto... ...qué delicado... ...llamándole a su señor... ...le dijo... ...siervo malvado... ...toda aquella deuda... ...te perdoné... ...porque me rogaste... ...¿no dirías tú también... ...tener misericordia de tus consiervos... ...como yo tuve misericordia de ti? ...entonces su señor... ...miren esto que es clave... ...entonces su señor... ...enojado... ...le entregó a los verdugos... ...hasta que pagase... ...todo lo que le debía... ...aquí también mi Padre Celestial... ...hará con vosotros... ...si no perdonáis de todo corazón... ...cala uno a sus hermanos... ...sus ofensas... ...entonces... ...esta persona... ...eh... ...a esta persona... ...por no pagar... ...por no perdonar... ...a esa... ...a otra persona... ...el señor... ...lo entregó... ...el Rey de él... ...lo entregó a sus... ...a los verdugos... ...para que... ...pagase todo lo que debía... ...o sea que has picado... ...verdugo... ...verdugo... ...ok... ...entonces... ...jesús habla... ...con la parábola... ...la parábola también... ...se me hace con el Padre... ...ahí también tu Padre Celestial... ...hara con vosotros... ...si no perdonáis... ...de todo corazón... ...cala uno a sus hermanos... ...sus ofensas... ...entonces... ...a esa persona fue entregada... ...¿a dónde? ...a los verdugos... ...a la cárcel... ...para que pagara... ...pero eso... ...eso que... ...ese acto... ...de él... ...de enviarlo... ...a los verdugos... ...para que pagara... ...no es... ...es un acto... ...es un efecto... ...es una consecuencia... ...el problema no fue... ...ese... ...el problema no fue... ...el problema fue... ...la causa... ...la causa tal fue... ...que la persona... ...no pagó... ...no perdonó... ...a su... ...a su hermano... ...entonces... ...ese acto... ...es un derecho legal... ...o sea... ...tuve un derecho legal... ...ahí... ...o sea... ...los verdugos... ...están con derecho legal... ...que creo que... ...es el hermano de Jesús... ...es otro demonio... ...porque Dios... ...Dios tiene bajo control de todo... ...para que castigaran... ...a esa persona... ...por no... ...haberlo... ...perdonado... ...es un efecto... ...una consecuencia... ...por no... ...haber... ...perdonado... ...entonces... ...nosotros... ...en liberación... ...debemos buscar siempre... ...no ver el caso... ...no enfocarse... ...en lo que la persona... ...está pasando... ...en la enfermedad... ...o el demonio... ...incluso... ...no... ...tienen que buscar... ...qué fue lo que... ...ocasionó eso... ...si usted logra... ...ver... ...qué fue lo que ocasionó eso... ...lo arregla... ...con el señor... ...con algo... ...en cualquier problema... ...y se puede... ...solucionar el problema... ...por ejemplo... ...si usted también... ...a usted... ...es que un caso... ...es que Jesús lo explicó... ...es que usted... ...encuentra a esa persona... ...que la están... ...en este caso... ...la están torturando... ...no perdonó... ...a su consiervo... ...la están torturando... ...usted llega a esa persona... ...a usted... ...a liberarla... ...o a ayudarla... ...para que esos verdugos... ...no la hagan... ...usted se mete en el lío ahí... ...¿por qué?... ...porque el problema fue... ...usted está en contra... ...de la voluntad... ...de ese... ...de ese padre... ...¿por qué?... ...porque esa persona... ...con derecho... ...le dio derecho a dar... ...por malvado... ...porque no perdonó... ...¿cuál es la solución?... ...pagar... ...esa deuda... ...si la persona... ...de acción torturada... ...con derecho a dar... ...porque hizo algo malo... ...hay que... ...haga la cosa con el señor... ...pagar la deuda... ...perdona... ...dice el señor... ...si perdonáis... ...se perdona... ...el señor... ...el principio... ...perdona... ...dice que... ...como hicimos nuestro pecado... ...no perdona... ...entonces... ...hay que buscar siempre... ...la causa... ...la causa... ...por favor... ...usted que van a hacer liberación... ...están ya liberación... ...por favor... ...sepan lo que van a hacer... ...esto otro va a hincapié... ...y cuando yo estuve... ...hace... ...bueno... ...está... ...está viajando... ...también... ...eh... ...el señor... ...hablo claramente a mí... ...cuando yo voy a hacer liberación... ...una persona... ...que no conoce de Cristo... ...incluso... ...habla mal de Cristo... ...habla mal de los cristianos... ...que está enferma... ...atormentada por demonios... ...si yo voy a hacer liberación... ...yo meto en lío con el señor... ...parece raro por si... ...meto en lío con el señor... ...meto en lío con el señor... ...porque la persona... ...está haciendo... ...es... ...es un castigo... ...que tiene la persona ahí... ...por desobediencia... ...por no creer en el señor... ...y por estar hablando... ...pecando... ...hablando de otra gente ya... ...entonces es muy delicado... ...por eso la liberación... ...para los hijos de Dios... ...para los que han regalado... ...cuentas con el señor... ...los que han perdonado... ...es... ...per la liberación... ...yo tengo amigos... ...amigo mío... ...amigo mío... ...de la vieja guardia... ...que le quiero hacer liberación... ...pero no quiere saber nada de Cristo... ...y me da cosas... ...pero... ...y he orado... ...pero no pasa... ...ni el demonio se manifiesta... ...no pasa nada... ...no pasa nada... ...no pasa nada... ...el que libera es el señor... ...no uno... ...y también también familiares... ...también así... ...no pasa nada... ...hermano... ...ese es lo que va a hacer... ...tene solo a desconocer... ...los... ...la causa... ...la causa... ...va a colocar un testimonio... ...ya como que ustedes lo han visto... ...ya lo que han visto ahí... ...eso pasó... ...hace poquito día... ...esta persona fue libre... ...pero esta persona... ...me llamó otra vez... ...esperadamente... ...que tiene un problema... ...el hermano Enrique... ...lo sabe... ...ya conocí el nombre... ...ya... ...hablo con el hermano Enrique... ...pero el hombre... ...había abierto la puerta... ...al demonio... ...había pecado... ...haben... ...este hombre ha pecado... ...eh... ...porque conoce la palabra de Dios... ...porque hay pecados... ...que... ...no dice el nombre específico... ...en este caso de... ...de hacer... ...este hombre ha pecado con... ...con la esposa... ...hombre casado... ...la esposa... ...de haberse... ...el acto... ...sexual... ...para usar... ...el sexo... ...ceso vocal... ...ceso vocal... ...que se llama... ...el sexo oral... ...el no sabe que era pecado... ...pero eso es... ...desconocimiento... ...ahora bien... ...aunque no sepa... ...de tomar el culpable... ...pecado... ...y el demonio entró... ...por esa causa... ...y te van a decir video hermano... ...entonces... ...menos mal... ...que él... ...el había... ...el había comentado... ...que él creía que el asunto era su... ...por haber hecho eso... ...aunque él dice que no sabía... ...pero eso... ...consecuencia... ...interesante... ...tenga atención... ...los es la gloria a Jesús... ...que es Jesucristo... ...tá vez Jesús ahí... ...eso sacaba... ...menos mal... ...o bueno... ...cómo se hace... ...cómo se hace... ...todo... ...rápido... ...rápido... ...son 10 honestas a ellos... ...rápido... ... prim... ...el draute se acabó... ...que ese hombre se acabó... ...se acabó... ...se acabó... ...se acabó... ...conocí la verdad... a salar al libre todo se acabó rápido el nombre de jesús rápido perdonado no ya fue perdonado me acorda yo acaso este hombre este hombre y así que todavía hay un detalle de aceptan todos están apoyando 1 todos objetos el número de jesús son todos de ahí no lo voy a matar tú sabes que es un hombre que el nombre de jesús por ahí muerte para siempre hay muertes para siempre hay muerte en el nombre de jesús que cuantos rey no hay en el nombre de jesús rápido todos 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 de ahí no estás libre ahora el nombre de jesús libre ahora todo se acabó 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 ¿Quién está ahí? ¿Se está yendo? ¿Sí o no? ¿Furia? ¿Pelea de nuevo? ¿Soy pánico? ¿Qué pánico? ¿Pánico? ¿También contigo pánico? ¿Está claro? ¿Pánico? ¿Pánico? ¿Escucha pánico? ¿Sin hacer ningún espectáculo pánico? No... ¿Pánico? ¡Pánico de orden! ¿Pánico de orden, es que es su orden... Pánico... pánico 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 número de sus pánicos pánico que el pecado fue pánico que el pecado fue pero qué pecado fue pánico pánico qué pecado fue o el diálogo el de la mujer no el señor pero tú sabes que este hombre le pide perdonar por el pecado de ese adiós tú lo vistes y ya es un aspecto lo perdonó pero perdonó no no hay opción para siempre yo sé que no quieres yo sé que no quieres pero eso no depende de ti Jesús lo perdonó lo perdonó así es para siempre expulso en el nombre de Jesús y ahí para siempre puede para siempre para siempre para siempre todo se acabó 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 eres libre el nombre de Jesús eres libre ya se acabó todo todo se acabó no vayas a pecar nunca jamás sobre todo en esta área nadie no vayas a pecar más lo vas a pecar más free no mire 6 abre el bebé el pecado ojo con el pecado el pecado el pecado o con el pecado metese bien la palabra de dios para que pequeños no cuenten errores bien a este hombre que lo que acaba de pasar ahora ha sido libre pero con la puerta hace exceso aunque sea la esposa no puede hacer cosas del mundo en las cosas de la cosa demoníaca con el mundo de fracasos o no un acto de un acto de supuesto delicia supuesto delicia el pecado hermano para eso es subimos hermano a mi hermano qué tal mejor ah 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 Tremendo. Tremendo hermano, este hombre ha sido libre, pero menos mal, gracias a Dios que ya él sabía un poco de liberación, porque la persona que va a hacer liberación siempre la pongo a aprender a ver los videos, a aprender sobre liberación, y luego que él había sido libre la primera vez, lo sigo viendo, aprendiendo sobre liberación, sobre liberación. Entonces, ya después, por eso que él ahora, cuando antes esta última liberación, se le preguntó, o sea, ya me lo le instruía, ya sabía más o menos cuál era la puerta, cuál fue la puerta que él abrió, ya. Que él no estaba seguro, incluso él le preguntaba a otro hermano, hermano Enrique, que dónde dice la Biblia eso, dónde dice la Biblia que es pecado, porque su esposa puede hacer lo que quiera con esposa. Hermano, es pecado. Sabemos que el Señor, todos los cuadros de cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. La boca es para comer, no para hacer esas cosas. Y así, de hecho, este, esto, este, 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 este hombre le ha servido a mucha gente, y le ha servido a mucha gente más, sobre todo cristianos, que tú estás practicando eso con la esposa, ¿ok? O la esposa con el hombre, porque este es parte y parte, tú no hay que ocupar el hombre, también la esposa. O sea, hay cosas que es así, ya, traen, traen todas, muchas cosas del mundo. Todos traemos cosas del mundo, pero la palabra de Dios nos va limpiando. Es importante estudiar la palabra de Dios, de la clave. Gracias a ustedes, por favor. Cristo libera, presenta. Derechos legales. Derechos legales. Tiene esa enfermedad, ese demonio que está ahí, en esa persona, el por cual, el motivo, el cual entró, ¿Uno puede arreglar eso? Cristo libera, presenta. ¿Cómo salen los demonios de un cristiano, de cualquier persona? Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Síguenos en nuestra página de internet, Cristo libera, y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento y liberación, escuela, todo lo que usted encuentra ahí. Y además, si usted necesita ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí para usted ayudarlo nosotros. Compartan tu información con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus contactos. De esta manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso de Jesucristo.